Te miro y sin quererlo por ti supiro, siento adentro un cosquilleo y a la vez siento tanto miedo Miro y siempre me robas y una sonrisa, no me salen las palabras para decirte lo que me pasa Que me he vuelto a ilusionar, que cuando siento tu bello en mi boca mi cuerpo comienza a temblar Eres mi primer pensamiento cada día al despertar, porque mi sueño conmigo está ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando y yo no quería, me hicieron tanto daño pero me he vuelto loca Cuando lo tengo yo a mi lado, ¿qué me está pasando? Me estoy enamorando y yo no quería, me hicieron tanto daño pero me he vuelto loca Cuando lo tengo yo a mi lado Y esta noche me he puesto tan guapa con mis vestidos y mis tacones para que tú me mires y me saques los colores Y esta noche me he puesto tan guapa con mis vestidos y mis tacones para que tú me mires y me saques los colores ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando y yo no quería, me hicieron tanto daño pero me he vuelto loca Cuando lo tengo yo a mi lado ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando y yo no quería, me hicieron tanto daño pero me he vuelto loca Cuando lo tengo yo a mi lado Cógeme la mano y yo a mi lado Déjame vernos la luna y ver el sol despertar Cógeme la mano y sácame niño a bailar Déjame vernos la luna y ver el sol despertar Y esta noche me he puesto tan guapa con mis vestidos y mis tacones para que tú me mires y me saques los colores Y yo no quería, me hicieron tanto daño pero me he vuelto loca Cuando lo tengo yo a mi lado ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando y yo no quería, me hicieron tanto daño pero me he vuelto loca Cuando lo tengo yo a mi lado Cógeme la mano y sácame, niño, a bailar Y esta noche me he puesto en tu guapa Y esta noche me he puesto en tu guapa Cógeme la mano y sácame, niño, a bailar Para vernos la luna y ver el sol despertar ¡Suscríbete al canal!